En esta primera parte me han pedido que dé nuestra opinión acerca del concepto de democracia y cómo se maneja por los distintos estamentos. O sea, nuestra organización es una organización que se basa en la democracia directa, o sea que nosotros tenemos un alto concepto del significado de la democracia. Son conceptos que se manejan de acuerdo al cristal con que se mira la realidad. O sea, el sistema democrático republicano que es como nos manejamos en Uruguay, tiene un sentido de la democracia que es bastante poco participativo. Incluso aquellos institutos de democracia directa que tiene nuestra constitución son bastante rebatidos. El ejemplo más claro lo tuvimos ahora con el tema del referéndum, donde el gobierno, poco menos que quiso desconocer la manifestación popular de democracia directa que se estaba llevando adelante con el tema de la recolección de firmas. Es más, se negaron espacios como la cadena nacional, por ejemplo. O sea que por un lado se autoproclaman demócratas, pero por otro lado se ponen como araña cuando se utilizan los institutos de democracia directa, que es el único instituto de nuestra constitución donde el pueblo hace valer su opinión directamente. No a través de sus representantes, sino directamente. Porque la democracia participativa tiene esos problemas. O sea, la ley de urgente consideración, por ejemplo, es un claro ejemplo del mal manejo que se hace de la democracia y el avasallamiento que se hace de la democracia. O sea, no hay ningún constitucionalista serio en el Uruguay que pueda decir que la LUC es constitucional. O sea, el Instituto de la Ley de Urgente Consideración, que es un instituto bastante controversial dentro del ordenamiento jurídico, marca esa excepción para cuestiones puntuales, pensando más que nada en situaciones de emergencia. Por ejemplo, para que se entienda, en el primer gobierno del Frente Amplio se votó una ley de urgente consideración que fue la que creó el plan de emergencia, porque había una emergencia social importante, y creó el Mides. Era una ley corta, de pocos artículos, que obviamente se pudo tratar en 90 días. Pero esta LUC, primero que violenta el principio de que los artículos de una ley de urgente consideración tienen que tener un correlato de relación entre sí, esto es un programa de gobierno, que además de ser un programa regresivo y todo lo que se pueda hablar de ese programa de gobierno, tiene todos los temas metidos ahí adentro, incluyendo incluso reformas a códigos, como el del proceso, una cantidad de cosas. O sea que una ley de 500 artículos se obliga al Parlamento a discutirla en 90 días, si no queda aprobada, de hecho. Entonces, cuando hablamos de democracia, festejamos el día que se vota, y yo creo que todos los políticos que son entrevistados del día de las elecciones hablan de la fiesta de la democracia, que es cuando el pueblo elige a sus representantes, que si vamos a la realidad debería hacerlo, pero después en los hechos, quienes tienen las mayorías parlamentarias avasallan a las minorías y obligan a esta situación. Y cuando el pueblo se organiza para poder opinar sobre algo que es flagrantemente inconstitucional, el gobierno, que se autoproclaman liberales además, se pone mal. Y niega los espacios. Se le pidió, por ejemplo, una extensión del plazo porque estábamos en pandemia y también se negó una extensión del plazo. Hay una máxima liberal que dice yo no estoy de acuerdo con su opinión, pero estoy dispuesto a dar la vida para que usted la pueda seguir dando. Eso es como una máxima liberal. Eso es ser liberal políticamente. En este caso son liberales de título, pero en la práctica son absolutamente autoritarios y avasalladores de la minoría. Entonces nosotros sí entendemos que hay distintos niveles y distintos tipos de democracia. Nuestra organización prefiere la democracia directa, por eso que nos integramos a la lucha por la derogación de los 135 artículos, que por suerte fue una victoria popular sin precedentes en el Uruguay. Y entendemos también que la democracia tiene mucho que ver con la autodeterminación de los pueblos. O sea, cada pueblo se da el tipo de democracia que ese pueblo quiere darse. Que puede ser la republicana como tenemos nosotros, puede ser otro tipo de democracia donde también la gente opina, donde también la gente vota, pero no necesariamente tienen que ser una copia fiel de lo que es... Y eso ha causado muchos problemas, ¿no? O sea, el querer imponer esta forma democrática como un molde para que todos los pueblos del mundo la practiquen. Entonces, creemos profundamente en la democracia, la practicamos a rajatabla, pero entendemos que el concepto es un concepto muy manipulado y manipulable y que, digo, si Manini Río se autodefine demócrata me causa la misma gracia que Argimon autodefiniéndose feminista. O sea, son cosas... Son palabras que se han ensuciado con el correr del tiempo. Así que, digo, en este sentido, es un poco lo que puedo decir acerca del tema que me plantean los compañeros.